Alcaldía Municipal de Tejutla. El día 21 de junio del año 2014, nuestro alcalde, el licenciado Rafael Tejada y su consejo municipal, realizaron una bonita fiesta para todos los maestros y maestras del municipio de Tejutla, en el Instituto Nacional República de Italia. Y queremos presentarte unas imágenes de lo que se vivió ese bonito día. Mientras disfrutábamos de un delicioso almuerzo, escuchábamos la linda voz de Fran Rodríguez. Y yo canté unas dos en contra de ellas, de pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas cabezas, sería porque jamás lo traicionaron. Bueno, para todas las maestras, bienvenidas. Y esperamos. Es así como nuestros maestros y maestras del municipio de Tejutla disfrutaron de un delicioso almuerzo. Bueno, y como... Hablamos. 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 un muy importante punto en lo que es la orientación de los jóvenes y los niños salvadoreños y especialmente los niños de Tejutra, esta bonita tierra chalateca, por ahí vamos a felicitar también a don Efraín Cardoza, que también está cumpliendo años, dice, ¿dónde está don Efraín? Felicidades, ¿verdad? Cantémosle las mañanitas a cumpleaños entonces, ¿verdad? Qué linda está mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos juntos, un placer a felicitar, qué bonito cantan los maestros, el día que tú naciste, alegraste corazones, en la pila del bautismo, cantaron con mis señores, ¿cómo dice? ya viene amaneciendo, ya la luz del día murió, levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Oh, oh, oh! Muchísimas felicidades maestro, felicidades, y qué bonito celebrarlo con todo el personal docente del municipio de Tejutra, sí señor, bueno, felicidades. Un pequeño rasajo, históricamente en el municipio, no lo habíamos hecho antes, pero desde finales del año pasado hemos venido planificando, y todas las actividades sociales en el municipio se van a realizar, pues ya están programadas. Muchas felicidades, que Dios les bendiga, gracias por aceptar la invitación por venir, no se vayan realmente, todavía tenemos otras actividades que queremos compartir con ustedes, esto pues es un pequeño estímulo, pero sí, en la agenda, por lo menos de este municipio, va a quedar ya plasmado, porque vamos a tener la planificación necesaria para que se haga año tras año. ...año más feliz, me han hecho sentirme ustedes, de verdad que sí, gracias a Dios, gracias al señor alcalde y su consejo. También disfrutamos de bonitos juegos con los maestros y maestras. ...año más feliz, así que maestros, las niñas y sus compañeros, el colombito, los andantes, Concepción, Río Grande y Alvarado. Y a la una, a las dos, y a las tres. ¡Y va el movimiento en el que viene! ¡No se van a engañar la uña! ¡No se van a engañar la uña! También nuestro alcalde hizo la entrega de una bonita taza para todos los maestros y maestras que asistieron a esta bonita fiesta. También compartimos delicioso pastel. ¡Qué bonito! Asfíxialas con besos y contáquialas, pero mátalas. La vamos a complacer con esas bonitas rancheras clásicas, mientras nuestro alcalde Rafael Tejada y sus colaboradores siguen repartiendo ese rico pastel para que también disfruten de ese poste. Ignorándome toda la gente, y de pronto mi suerte ha cambiado. Y de que en tu mente siempre, siempre vivirá. Un aplauso para la maestra, ¿verdad? Excelente. Lo importante es que una vez se diviertan porque es el objetivo, ¿verdad? Que la pasen bonito. Y nuestro señor Alcate, con mucho gusto, ofrece este bonito tazaco a todos ustedes. ¡Echale bonito! ¡No se te quede, compa! ¡No se te quede, compa! Un aplauso para la maestra, ¿verdad? Un aplauso para la maestra, ¿verdad? Los manos se te quede bajo la lluvia dos horas, mil horas, como perro. Cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco, estás mojado. Gente, échale bonito, no se te quede, compa. ¡No se te quede, compa! Los manos se te quede bajo la lluvia dos horas, mil horas, como perro. Cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco. A todos, a por mal, tú diles que yo no fui. Ay, todos me dicen por ahí, que tengo cara y yo no fui. ¿Cómo me lo vas a leer a mí? Yo te lo juro que yo no fui. Ay, mamá, que yo no fui. Mira, maestra, que yo no fui. Ay, señorita, que yo no fui. ¡Qué señorita, señor, doctora Cumbia! ¡Bien, abuela! ¡Bien, abuelas! Felicidades a las tres países que se han animado a bailar, ¿verdad? Porque estamos celebrando a lo grande el día. El día de ustedes, maestros. ¡Bien, abuela! Por favor, a Cumbia. ¡Bien, abuela, abuela! ¡Bien, abuela, abuela! ¡Bien, abuela! ¡Bien, abuela! Pero no se le canse en la mañana. ¿Vale, ese brito, pues? ¡Bien, abuela! Y diles que yo no fui. Ay, yo te lo juro que yo no fui. Con tu suelto de por aquí. Tú me vas a leer a ti. ¡Pues no tuve lo que yo no fui! ¡A esta ruja es la verdad! Esto es parte de lo que sirvió en esta bonita celebración para todos los maestros y maestras del municipio de Tejutla Gracias a nuestro alcalde, el licenciado Rafael Tejada y su consejo municipal. Alcaldía Municipal de Tejutla.